Bueno, por acá muestrandoles un poquito de Medellín Que le tuve que colocar, alinearlos Modo nocturno, porque es que si no, no verían eso absolutamente nada No, no sé, por acá vamos a mostrarles un poquito de la medicina Que bueno, no hay mucho que ver, ahí ya se ve demasiado frío Y definitivamente nada ha cambiado, todo igual No sé Esperando a que mañana sea un mejor día Ah, y también para mandarles saludos a Rey Rey, ¿sabes qué? Te amo Besos, te amo muy preciosa, chao Te amo muy preciosa, chao